Con un pincel plano vamos a agregar nuestro primer color a todo el párpado y es este verde oliva. Difuminaremos todas las áreas. Con un pincel plano vamos a agarrar un color más oscuro de la paleta de 88 colores y vamos a agarrar este. Pincel para difuminar estilo boli, vamos a agarrar el color de la paleta de Elf de 100 colores, este que está aquí, hizo así todos los colores. Vamos a agarrar este verde shimmer súper oscuro para dar un poquito de... Pincel, biselado y de la misma paleta de Elf vamos a agarrar un marrón fuerte, chocolate, pero no tanto y este es un... Pincel plano y los colores que ya hemos aplicado antes verde olivo de la paleta de 88 colores, vamos a marcar nuestra línea inferior del ojo. Pincel más biselado para difuminar y vamos a agarrar nuestra paleta, voy a utilizar la paleta de The Balm que se llama Rocket Palette. Vamos a agarrar el color que se llama... No sé cómo se llama... Lid Zeppelin Y es un verde con muchos brillitos. Por el ojo vamos a tomar un color cremita Y voy a usar mi paleta de Elf y vamos a tomar este blanquito para iluminar el arco de la ceja Tomar mi crellón delineador NYC en el tono... A ver si lo encuentro... Jack Black Ahí lo tenemos Jack Black 900... A ver si... 921 Y vamos a delinear nuestra línea de agua Con 8 colores vamos a agarrar este color crema que tenemos acá No es blanco, ahí se ve blanco pero en realidad es bien color piel Y eso es lo que vamos a usar para resaltar nuestro lagrimal Y vamos a usar un pincelito de concealer Así bien pequeño Delineador estilo plumón de Milani Y vamos a hacer un delineado sencillo Llevará pestañas postizas así que... Están secadas las pestañas ya secas Vamos a repasarlas con delineado Música 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 Este es el look final No es maquillaje verde Verde, 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 verde Y así lo combine con Esta camisa y ¡GENES! Y bueno, tengo este Accesorio que es diseñado por mi Obviamente las piezas no las hice yo, pero yo las usé Juntas Y está súper lindo Y no sé si hacerle un video De cómo diseñar Accesorios, porque realmente En esas tiendas de manualidad O comprando los materiales De poquito en poquito De verdad haces collares que Te los venderían como 20 dólares y Gasten menos de 10 dólares haciendo esto Y es material muy bueno Se lo enseño, ¿sí? Y bueno, ustedes me dicen, perdón si les pongo Les he mostrado de todo en estos videos Mua, chao Cuchitas Y ya estamos listos Mua, chao Mua, chao Mua, chao Gracias por ver el video.